Salve a su seña divina, gloria a gloria del alma y mortal, con dulce los padre amable, a tu vencente, a tu vencente, selección, selección, salve a su seña divina, gloria a gloria del alma y mortal, con dulce los padre amable, a tu vencente, selección, selección, salve a su seña divina, gloria a gloria del alma y mortal, con dulce los padre amable, a tu vencente, selección, como no temblorosa, dándote María, una flor de la alma, una flor querida, con mano temblorosa, dándote María, una flor de la alma, una flor querida, una flor de la alma, una flor querida, una flor de la alma, una flor querida. La flor de la alma, la flor de la alma, con su fuente rica, la flor de la alma, una 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 flor de la alma, la flor de la alma, una flor de la alma, la flor de la alma, una flor de la alma, Conducemos, Madre, amable, a tu mejor, a tu mejor, celestial, celestial. Salve, salve a su cena divina, gloria, gloria del alma inmortal. Conducemos, Madre, amable, a tu mejor, a tu mejor, celestial. Salve, salve a su cena divina, gloria del alma inmortal. Salve, salve a su cena divina, gloria del alma inmortal. Salve, salve a su cena divina, gloria del alma inmortal. Salve, salve a su cena divina, gloria del alma inmortal. Conducemos, Madre, amable, a tu mejor, a tu mejor, celestial. Salve, salve a su cena divina, gloria del alma inmortal. Gloria, gloria del alma inmortal. Conducemos, Madre, amable, a tu mejor, a tu mejor, celestial. Salve, salve, salve a su cena divina, gloria del alma inmortal. Conducemos, Madre, amable, a tu mejor, celestial. Conducemos, Madre, amable, a tu mejor, a tu mejor, a tu mejor, a tu mejor, a tu mejor. una flor del alma, una flor querida, con mano temblorosa, tanto de María. Una flor del alma, una flor querida, una flor del alma, una flor querida, una flor, una flor querida,